¡Muy, pero muy bienvenidos al juego de la media manzana por 100.000 pesos! Si vos cortas la manzana exactamente a la mitad, 100.000 pesos son para vos, María Isabel Chávez. ¡Bienvenida, María Isabel! ¡Ay, ven, estás bailando! ¡Me gusta! Muy bien. ¿Cómo va, María? Bien. Y escúchame, ¿de dónde sos? De Campana. Y estás verde como la manzana, pero podés elegir la que vos quieras. Bueno, elegíte la que vos quieras. Vamos a poner los lentecitos. Y ponete los lentes para ver bien. Ahora hay que usar lentecitos. Escúchame, acá hay que ver bien. Claro. Elige María Isabel Chávez. A ver. A ver, ¿cuál elige? Eso, eso, que no estés muy campeana. Claro. Elige, no importa, no importa. Lo importante es que elijas la manzana que quieras. Después la levantamos. No ve que tiene esto. Bueno, vamos a hacer... Fíjate, próbala, próbala. A ver si te gusta, podés elegir la que quieras. A ver, a ver, a ver. ¿Te sacas, cabito? ¿Te ayuda o parate? No, guarda, guarda. Ah, mirá qué cancha tiene. Mirá. Bueno, son años. Son años. ¿Años de cabito? Son años, Laurita. A ver. ¿Y hace cuánto sos jubilada? Diez años. Diez años. Sí, tengo nietos del corazón. Ah, ¿y te anotaron ellos? No, me llamaron. A ver, pará. No, te digo que pará, que dale. En realidad, no, no me mires así con... Por favor, Laurita. No, no te digo más pará, vos dale, tranquila. Por favor, Laurita. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Eso, medirá. Si en mí eso quería, por eso te dije pará, porque me parece que tenés que ver bien desde dónde va el corte. Sí, porque está el corte, pero lo voy a hacer a la mitad. Es que uno se copa en la charla y pierde de vista la manzana, que es lo... Mirá cómo prueba cuchillos. Mirá. Está bien. Se puede probar con los que vos quieras, la cantidad de veces que quieras. Así es. Ahorita te quiero sacar toda la plata. Sácame todo. Vamos, sí. Todo, quiero que te lo lleves. A ver, a ver. Dale, Marisa, a ver, sí. ¿Me llevo los 100 para campana? ¿Te llevas los 100 para campana y en qué lo gastarías? ¿En qué lo usas? Ah, sí, ya sé. ¿Me llevo los 100 para campana? Sí. Ahí va. ¿Se llevo los 100 para campana? Mirá qué decisión. A ver, a ver. A ver, y escúchame, Marisa, a ver, ¿vos vivís sola? Vivo sola. ¿Vivís? Ah, mira. Sí. Y, Cláudia, ¿te están viendo? ¿Tu familia o alguien desde casa? Sí, sí, sí. En Chivilcoy. ¿Chivilcoy? Mi hermana, el Mercedes, mi otra hermana. En campana todo el mundo te manda saludos, te aman, te aman. Y están atentos a esto que va a pasar ahora. Mira, vení conmigo. A ver, a ver, a ver. Mira, Isa. No, quedó más altito acá. Pero ojo, porque capaz que tiene más semillas y más jugo el otro lado, ¿eh? A veces las apariencias engañan. Bueno, vamos a ver. ¿Vas con este? Vamos con este. Ay, vamos, campana todavía, por favor. Vamos a ver. Claro, años de manzanas, tiene Isabel. ¿Cuánto pesa? 91, a ver, para, para, que no llego. A ver, para, 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 quiero ver que hay un 7. Ahí va. 91,7. Así es. Primera mitad. Y yo voy a ir con la segunda. A ver. 91,7. Escúchame, María Isabel. 5 gramos para arriba o para abajo, premio chico. 10 gramos para arriba o para abajo, caja de chocolate Felford. Muy bien. Pero si me das 91,7. Te saco los 7. Se van los 100 para campana. Pero olvídate. Claro. A ver. A ver. Primer pesaje de la tarde. ¿Cuánto pesa? Para María Isabel Chávez. A ver. María Isabel. La segunda mitad, a ver. Tu peso. Tiene que ser 91,7. Sí. ¿Es de? A ver, a ver, a ver. Oh. A ver. Ay, me paro. Ay, bien. Lo cantor se no pudo hacer, pero te podés volver a anotar. Pero ya gané veniendo acá. Qué linda. Muchas gracias. Le hay yo a conocer. Te un beso para todo, campana. Que se vengan, que se anotan en el trestv.com. Como Silvia. Como Silvia Jajim. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Silvia, ¿de dónde, Silvia? Villa del Parque. Villa del Parque. Está todo Villa del Parque atento, los vecinos, me imagino. Yo los vecinos. Y bueno, escucha, ¿sos de comprar manzanas en Villa del Parque? Sí, mucho. ¿Y sos de las buenas peladoras de manzanas? Creo que sí. Y bueno, vamos a elegir, entonces. Viste que hay gente que pela bien, gente que pela mal. Claro, es verdad. Está el que te hace el espiral. Sí. Y el que usa el pelapapa. Eso es trampa para mí, eh. Es muy difícil, igual. Pelar con pelapapa. Sí. Es de vago. Sí, sí. A ver, ¿te gusta esta? Puedes mirarla tranquila, eh. A ver, a ver, a ver. Igual es. Bueno. Es que, pará. Permiso, mirá. Mirá. A ver. Si te acercas bien. Sí. ¿Ves ahí? Ah, sí. ¿Lo ves? Ojo. A la hora de cortar. A ver, no tiene por qué ser perfecta, pero... Claro. Fíjate que tiene una inclinación. Sí. Sí. Vamos a ver. A ver. Silvia, elige el blanco, Silvia. Sí. Ah, pase una. Mirá. A ver, Silvia. Bueno. Bueno. Vamos. A ver. A ver. 100 mil pesos y me da dos partes iguales. Ahí va. Ah, hay una, Silvia. Sí. Sos una mujer decidida, ¿no, Silvia? ¿Cómo? Sos una mujer decidida, ¿no? Se nota, se nota. Sí. A ver, Silvia. Este está muy grande. A ver, Silvia. Ojo, ojo. Con apurarse a todos los demás que están esperando, digo. Pará, ahí. No, este está muy grande. ¿Arrancamos por este? Vamos, Silvia. Pésalo. Dale. A ver, a ver, a ver. Ojo porque además de los 100 mil pesos está en el juego del premio chico y la caja de chocolate Felford. A ver, ¿cuánto pesa? El primer pesaje es de 115,5. Muy bien. Silvi, 115,5 y vamos a pesar esta segunda mitad. A ver, a ver, a ver. Hay gente mirándote, está tu familia. Mis hijos. ¿Están tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos hijos. ¿Qué edad? 36 y 34. Ah, y siguen pidiendo por mamá, viste, que somos grandes, ¿eh? Yo les avisé, a ver si no. Y sí, seguro. El pesaje de Silvia tiene que ser de 115,5. Así es. Vamos, Silvi. A ver, a ver. Vamos, Silvia. ¿Cómo se llaman los hijos? ¿Cómo? Está tan nerviosa que, claro. Y claro. Es que sí, yo le pregunto cosas en un momento de tensión. ¿Cómo se llaman tus hijos? Jonathan y Alan. Para Jonathan y Alan. Vamos, ¿eh? De Villa del Parque, Silvia. A ver. Que se anota en el 3STB, 115,5. ¿Cuánto pesa? La media manzana por 6 mil pesos. A ver, la segunda mitad. ¿Pesa? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahí va. ¡Ay! 92,8. Silvi, pero te podés volver a anotar cuando quieras. Gracias. Muy bien. Qué linda, Silvia. Y está Luis Rodríguez. Sí. Bienvenido, Luis Rodríguez. Acercate, por favor. Luis, me imagino que estuviste mirando, chusmeando todo. Sí, es cierto. Todos, los cuchillos, las manzanas. Ya tenés en mente qué color vas a elegir. La roja. ¿La roja? Luis, ¿de dónde? De 6. Adelante. A ver. La roja. Luis, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Empleado, empleado público. Empleado público. ¿En qué rubro? Aeroportuario. ¿Eh? Aeroportuario. Aeroportuario. Mirá. Apa. No lo dejes pasar a Drago la próxima que quiera entrar al país. Claro, es verdad. Escúchame, ¿podés apoyarlas acá si las ves bien? A ver. No, digo yo para ayudarte. Claro. ¿Entendés? A ver. Porque pone, perdón, esta, si la das vuelta, te quedan todas dadas vuelta. Claro. Y vas viendo el chamfle de cada una. Vos mirá la cantidad que quieras. Sí. A ver. ¿Vivís solo? No, no. ¿No? ¿Con quién? Con mi señora y mis tres hijas. Y te están mirando, seguro. Seguramente que sí. ¿Y te dieron técnica para cortar la manzana? No. ¿No? Pará, vamos a ponerla acá al lado, así compará, mirá. Claro, ahí va. A ver cuál es. El casting de manzanas. Sí. ¿Esta? ¿Cuál? Es esa, es esa, sí, sí, sí. ¿Esa? Esa, bien. Claro, mirá. Ah, mirá. ¿Y por qué esa? Es esa. Por la bien más parejita. Ah, pareciendo a las otras. Bueno, vamos entonces. A ver. Vamos, Luis. Vamos, ¿eh? Vamos, Luis. Elige blanco. El de la suerte. Sí. A ver, Luis. A ver. Ezeiza. Empleo público. Sí. Tiembla, Luis. Tranquilo. A ver. Respirá, respirá tranquilo. Así el pulso te juega a favor. No te tenés que apurar, podés ir despacio. Claro. Cien mil pesos están en juego. Vamos, ¿eh? A ver, Luis. Ahí va. Arrancó el corte, podés chequear. Claro. ¡Ah! ¡Fuelo! ¡Ah! Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Luis fue. Te digo, no la esperaba tan de una. Claro. Mirá, pará. Mirá cómo cortó el cabito a la mitad. Mirá. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, mirá. ¡Ay, ay, ay! Excelente el corte, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Es que fue un corte perfecto. No sé si está a mitad y mitad, pero el cabito a la mitad. Mirá. Sí, tal cual. Mirá. Sí. Mirá cómo lo hacía. Mirá cómo lo hacía. Ahora lo pesamos, pero mirá. A ver. Ahí yo pensé que iba a ir despacito. Aparte le tempraban las manos. Mirá. ¡Tac! Vení, Luis. A ver. Vení. Ah, mirá. Viene, ¿eh? Sí, sí. Es que mirá. Mirá esto. Viene bajito, se eleva. Y acá viene bajito y se eleva. Claro. Parejo. Parejo. ¿Qué decís? ¿Cuál lo arrancamos? ¿Cuál pesamos primero? ¿Este? Bueno. Pero escúchame, que te dejen de temblar las manos. Bueno, bueno. Poné, poné vos, poné vos. Vamos, Luis. Vamos. ¿Cómo era? Acá. 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 Claro. Ahí va. Vamos, vamos. A ver cuánto pesa. Dale, Luis, de seis a. Vamos, eh. Con la mujer y las hijas mirando. Primera mitad, a ver. Primer pesaje, 125,8, Drago. Muy bien. Sí. 125,8. Está bien, eh. ¿Y qué harías con los 100.000? ¿Qué haría? Sí. Irme de vacaciones. ¿A dónde? A la costa. A la costa. Muy bien. Y vos, Mar del Plata, a Villa Gesell. Qué lindo, Villa Gesell. Sí. Yo todavía vacacioné ahí. Qué lindo. Acá tiene que haber 125,8. Sí. Para que las tres, cuatro mujeres y vos se vayan de vacaciones. Incluílas en las vacaciones, no te vayas solo. Claro. No, no, vamos todos. 125,8. ¿Vamos? Vamos. A ver. A ver cuánto pesa. Por 100.000 pesos, 125,8 para Luis Rodríguez. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ah, pará, pará, pará. Lo hicimos. Ahí va, la cábala, claro. Vamos que nos vamos de vacaciones. A ver. Ahí va. ¿Cómo nos vamos? Vamos, vamos. Yo pago el peaje, dale. Mira. A ver. Se pesa la segunda mitad. A ver. 125,8. Me gusta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto pesa? A ver. Ah, pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Quietos, por favor. Quietos, por favor. Ay, ay, ay. Borrámonos del peso. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Mirá. Pará. Es un gramo más. Dejalo, dejalo que se estabilice, dejalo. Es un gramo más. Que el líquido caiga a la base de la manzana. Claro. Mirá, por favor. A ver, a ver, a ver. Que el líquido caiga. Es el cabito, ¿qué es eso? A ver. Ay, 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 ay. Cúchame, pará, 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 pará. Vení. No, no, que necesito que nos corramos de la balanza. Claro. Para no interferir en el pesaje, que se sigue moviendo. Sí. Nos alejamos de la balanza. A ver, a ver, a ver. Y está decantando, ¿eh? Se clavó ahí. A ver. 125,8. Ay. A ver. Mirá vos. Esperamos 10 segundos más. Bueno. Yo lo espero. Si el líquido decanta, yo lo espero, Luis. Claro, a ver. 10 segundos. A ver. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, dale. 3, 2 más, 2, 1. Vamos. Ah, premio, chico, igualmente. Excelente. Se lleva el premio, chico, Luis. Eso para toda la familia. Ahí. Claro. Ahí. Así lo hacía Luis, mirá. Pero. Así lo hacía Luis. Sí. Mirá vos cómo le temblaban las manos, pero no al momento de cortar el pesaje. Claro, muy bien lo cortó, ¿eh? Ahí estaba su primer pesaje, 125,8. Claro. No se lo va a olvidar en la vida. Nunca más, no. 125,8. Y ahí estaba el segundo pesaje. A ver, a ver. Yo que me entusiasmé, me ilusioné, mirá. Pero, claro. Mirá, 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 mirá. Mirá. Por medio cabito no se llevó los 100.000 pesos. Gran corte igual. Pero es posible. Es posible porque ya lo lograron. Sí, claro. Y está Sergio Serrano. Bienvenido, Sergio. Hola. Vamos, Sergio. ¿Cómo te va? Sergio, ¿de dónde? De Monte Grande. De Monte Grande. ¿Todo bien? Sergio, escúchame. ¿Vos viste lo que pasó recién? Sí, bastante complicado. Por un gramo. Tiene que ser el corte, perdón, menos de un gramo. Un 0,1. Claro. Tiene que ser corte exacto. Dale. ¿Elegimos manzana? Vemos. Dale. A ver. Elige. Elige a Sergio Serrano. Podés mirar. Podés hacer un casting de manzanas como hizo recién Luis. Claro. Podés poner varias en la mesa. A ver. ¿De dónde sos, Sergio? Me dijiste de Monte Grande. Y trabajás ahí, estudiás. ¿Qué hacés? Sí, también. Estudio y vengo con mi mujer y mi hijo. Ah, ¿te están acompañando? Me están poniendo en un hackee ahora. La presión. Dijeron, papá, anda a ganarte los 100.000. ¿Y qué harías con los 100.000? Veremos. Vemos, hay varias cosas aquí. Ah, bueno. Acá está viendo, se quiere comprometer. Claro. Ahora, mirá algo, vení. A ver. Mirá algo, porque una vez es en la emoción va rápido. Sí. Y esto hay que analizarlo bien. Vos fijate, permiso, que si vas de costado, mirá, vení. Vení conmigo. A ver. Tenés una inclinación acá. Sí, por eso está mirando. Entonces, claro. Ahí está. Ahí va. Y agarrás, ¿qué cuchillo? Este, de modo oportuno. ¿Sí? Sí, creo que sí. A ver. Bueno. ¿Qué te llama tu hijo? Ailén. Ailén. Elizabeth. Elizabeth y tu hijo. Bruno. Elizabeth y Bruno están mirando. Sí. Están acá, pero vos no sabés cómo están mirando. Arranca entonces Sergio. Ahí va. Con este corte. Bueno. ¿Qué? Bueno. Muy bien, ¿eh? Qué corte. Es bueno, ¿eh? No, me pasa. Qué corte. Pará, pará, pará. Qué corte. Sí. Mirá cómo lo hacía. A ver. Mirá cómo cortaba recién. Es que está muy bien ese corte. Claro que sí. Mirá. Ahí, mirá, mirá, mirá. Ah, casi, casi. Ah, pa, mira. Está bien, ¿eh? Mirá cómo quedó. Mirá, a ver. Ahí está. Así, Sergio. Mirá, Sergio. Ahí. Ah, pa. Ay, 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 ay. Muy bueno. ¿Cómo lo ves? Más o menos. ¿Más o menos? No creo que exacto, pero... ¿No te tenés fe? No esperaba que sí. ¿Sabés que nadie se tiene fe y después termina pasando? Pero mirá. Mirá cómo las dos, ¿ves? Sí, claro. Tienen la montanita. Claro. Y tienen la montanita, ¿eh? ¿Por cuál arrancamos? Y ponen la montanita. Este va a ser. ¿Este? Pésalo vos. A ver. Vamos, Sergio. Vamos, ¿eh? De Montegrande vino acompañado por su mujer y su hijo. A ver cuánto pesa la primera. 106,8. Así es. 106,8. Muy bien, ¿eh? 106,8. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Voy, vení, vení, vení. Voy por la segunda mitad. A ver. Vos sabés que 5 gramos para arriba o para abajo es premio chico. 10 gramos para arriba o para abajo, caja de chocolates. Bueno. ¿Y si no? Esperemos. Yo vengo por el premio mayor, pero bueno. Por el premio grande. Vamos, vamos. 106,8. A ver. Acá. ¿Cuánto pesa? Voy. Ahí va. A pesar. A ver. Ahí va. Me mira como... Dale. Sí. Marca 106,8. A ver cuánto pesa. Ay, el hijo está... El hijo se paró. Sí. El hijo se levantó. Claro. 106,8 le dice papá. A ver. A ver. ¿Cuánto pesa? A ver, a ver. Por los 100 mil pesos. El peso es... ¡Ay! ¡Premio chico! Sí. ¡Premio chico! ¡Se lleva premio chico! ¡Vamos todavía! ¡Premio chico! Muy bien. Se lo lleva. ¡Aplausos del hijo! Claro que sí. Y está Marcela Villalba. Está Marcela... Le están pidiendo por muy poco. Está muy cerca. Marce, bienvenida. Muy bien. Qué buen look este. ¿Tenés trenzas en toda la cabeza? Sí. Pero es mi pelo, mi pelo. ¿Es todo tu pelo? Mirá. Qué bien. Ay, Drago, esto te tendrías para haber hecho cuando te fuiste a la playa. Eso te hacen en la playa. ¿Por qué no te hiciste las trencitas? Les ofrecí una historia a cambio y me dijeron que no. ¿Cómo? Ah, vos todo canje. Sí. Pero no todo en la vida es canje. No, me pidieron un posteo por trenza y le dije que no. ¿Un posteo por trenza? Ah, bueno, no, claro, no te convencía. Y bueno, ¿a qué te dedicas? Porque te veo con las trenzas, no sé si... Bailarinas. Ah, me imaginé. Te iba a decir bailarina, claro. Dije, no me quiero mandar la parte, pero me daba que hace shows o algo de eso con ese look. Sí, sí. Bailarina, ¿en dónde? Ahí, en un estudio de danza. En un estudio de danza. ¿Das clases? Sí, soy profesora de twerk y brasilero. ¿De twerk? Mirá. Ah, pará, prepárate un tema para twerkear. Ganes o pierdas, quiero ver ese twerk que nos enseñes un poquito a todos. Claro. Vamos, Marce, a elegir la manzana. Bueno. Vamos a elegir. A ver. A ver. Vamos, Marce, la profe de twerk. Ah, mirá las uñas de Marce. Mirá. ¿Cómo va a cortar con esas uñas? Podés elegir entre varias manzanas, podés poner varias en la mesa. Claro. Podés hacer lo que vos sientas. Hay que elegir, sí. No necesariamente hay que quedarse con la primera que uno toca, ¿eh? Así es. Como todo en la vida. Claro. Hay que buscar. Exacto. A ver, a ver, a ver. A ver. Ahí va. Saca cabito. ¿Vamos por la verde? Sí. Bueno. A ver, a ver, a ver. Está muy bien esa manzana, ¿eh? Bien, ¿eh? Sí. Está bien, ¿eh? ¿Sabés que está bien? ¿Vas así de una, vas con el blanco? Sí, de una. Sí. Pero pará, si los que ponen la mano acá, como que hacen este gesto y ponen la mano es porque le van a dar ¡za! Claro. ¿No te vas a hacer eso? Sí. Bueno, te dejo. A ver. El curro para no molestarla. Claro. La profe de twerk. Ahí va, ¿eh? De ceiza. Claro, se manda de una. Bueno. Apa. Sí, yo veo todas muy cerca hoy, ¿eh? Están cerca, sí. Hoy sale. A ver. Pará, 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 pará. A ver. Otra vez vuelven a cortar la parte del cabito. Y eso... Ah, mirá. Mirá. Es buena señal eso. Sí. ¿Lo ves? Sí, se ve. Muy bien. Pero esto es porque estuviste practicando. ¿Por qué? Un poquito, claro, ¿viste? La gente ya está practicando en casa. Claro. Yo a mí me llegan un montón de videos de gente probando con manzana. Después hay que comérsela porque una vez cortada... Sí, claro. Pero ahora todos quieren de postre manzana. Hay que dejar cabos sueltos. Escúchame. Vení. Así lo hacía. Mirá cómo cortaba. Corte exacto. Mirá. Mirá, ahí va. Tienen que pesar lo mismo. Deguna estuvo practicando, se anotó en el 3ctv.com, quiere llevarse los 100 mil pesos. Y si vos estás en casa y decís, che, yo también corto bien. Claro. A mí también me saldría, tenés que anotarte y venir. Exactamente. Marce, Marce, yo me quiero ilusionar, pero me ilusiono. Buen corte, ¿eh? Marce. Mirá. Muy parejo. ¿Por cuál empezamos? Esa, dale. ¿Ves que esta sigue? Vamos. Esta está muy bien. Esa sigue, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? A ver cuánto pesa. Primera mitad. 100.6. Muy bien. 100.6 para la primera mitad de Marcela. Así es. Que se hizo las trenzas. ¿Te anotaste o te anotaron? No, anoté. ¿Te anotaste? A ver. 106.6. No, 100.6. Sí. 100.6. 1,00,6. A ver. Para ganarte el 1,00, punto 0,00. Claro. Para ganarte los 100 mil. Vamos. A ver. ¿Cuánto pesa? Vamos con Marcela. La segunda mitad, a ver. Vamos con la profe de twerk, la profe de baile. A ver cuánto pesa. ¿Cuánto pesa? Vamos con el twerk. A ver, a ver, a ver. Vamos que se baila twerk. ¿Hay gente mirándote en casa? Sí. ¿Quién? Mi familia, mi hijo y mi marido. ¿Cómo se llama tu hijo? Benjamín. ¿Tu marido? Claudio. Benjamín y Claudio. 100.6 y se lo lleva, ¿eh? A ver, vamos. 100.6 y se lo lleva. ¿Cuánto pesa? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué harías con el premio? No, mi casa. ¿Cómo? Mi casa. ¿Tu casa? Tenés que hacer, construir, o sea, ¿qué? Ah, o sea, ya está el plan. Sí. Falta llevársela. Claro. Falta, claro, falta el capital. Vamos, vamos. 100.6. A ver, ¿cuánto pesa? Marido y niño. A ver, ¿cuánto pesa? 100.6, doctor. Sí. A ver. Por los 100.000. Vamos. Vamos, que se puede. A ver, a ver, a ver. Pesa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Premio, chico! ¡Premio, chico! ¡Qué cerca! Tirame un twerk. Tirame un twerk. ¿Cómo es el twerk? ¿Cómo es el twerk? Tirame un twerk. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es twerk! Ahí va. Ahí va. Muy bien. ¡Premio, chico! ¡Premio, chico! ¡Premio, chico! ¡Eso! ¡No! Es que se lleva el premio, chico, peteja, así que es genial. Excelente. Escuchá una cosa. Muy bien. Ya volvemos. Bueno. Ya volvemos con la manzana. Vamos. No, es que ya, es que sabés qué va a pasar, yo voy a apoyar esto acá, voy a contar algo y van a venir todos a querer practicar. Y claro, y sí. Y sí, es que eso está pasando. Te anotás en el 13TV.com. En tu familia son todos como los torpes y no paran de lastimarse. Vamos, ¿cómo? Mirá. A ver, a ver, a ver. No, pero... No, pero para comer, no. En tu familia son todos como los torpes y no paran de lastimarse. Tené a mano mertiolate anestésico que limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor. Mertiolate anestésico, mirá. A ver. Ellos son los torpesi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los torpesi siempre tienen mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate, nos ponemos en tu piel. A ver, a ver, a ver. Ya seguimos con la manzana, ¿eh? Sí. Ya seguimos, porque están los 100.000. Claro. Y alguien se los tiene que llevar. Van a salir hoy. Hoy sale. Sí, hoy sale. Hoy sale la manzana, pero pará. A ver. ¿Quién vino? A ver, a ver. Bienvenida. Hola. Qué linda sos. ¿Cómo te llamás? Florencia. Flor, ¿de dónde, Flor? De Villa de Mayo. De Villa de Mayo. ¿Flor, te anotaste o te anotaron? Me anotaron. ¿Te anotaron? Sí. ¿Y te dicen que te pareces? Sí, toda mi familia y algunos conocidos. Ah, ok. A ver. No sé si toda la familia lo dice, porque... Sí, sí, claro. Cuando es uno solo, uno entra en duda, pero si todos te lo dicen... ¿A quién se parecen? A ver, para... ¿Quién será? A ver, a ver. Valen. ¿Puede ser Celeste Sid? Celeste Sid. Ojalá. A ver, para. ¿No? No. No. Mirá. ¿Vos ver? Zaira Nara. Zaira, ¿sos Zaira? No. No. Mirá. Ay, y para, ¿y vos sos? Yo, Florencia. ¿Y sos? Y soy... Sandra Ulock. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Es como Sandra hace 10 años. Claro. Claro, mucho mayor. Es verdad. Claro, Sandra. Pero vos sos la Sandra de... Es Sandra Bullock. Es verdad, mirá. Es como Sandra en la película de... Mi simpatía. Ahí. Es verdad. Es Sandra Bullock en Mi simpatía. Claro. Mirá. Mirá. Muy bien, ¿eh? Está Sandra Bullock. Está Sandra Bullock. A ver, ¿quién más está? Y esta también. A ver. A ver, a ver. ¿Sí? No te vi tirar ninguno, Drago. A ver si te esmeras un poquito. No, pues yo lo sé, pero me gusta que participen los demás. Yo lo sé. Mirá. Vení atrás mío. No te muestres. ¡No! ¡No! Pégate, pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí. A ver, a ver. Pégate, 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 pégate. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Vení, Julio. A ver. Ahí va. ¿Julio de dónde? ¿Quién es? De flores. De flores. Pará, que quiero que te veas solo a Drago, a ver si te saco o no te saca. ¿Quién es? A ver. Pará, ¿eh? A ver. A ver, mirá para allá un poquito. A ver. Ponete serio. Conto hasta 33. Pero, ¿eso no viene? Sí, lo tengo, lo tengo. Sí, sí. ¿Lo tenés? Sí, sí, lo tengo. A ver, decímelo al oído. A ver, a ver. Pará, que no se vea. A ver. ¿Qué dijo? Vení. A ver. Lo voy a develar, quiero ver la cara de todos. A ver. A la una. A las dos, Julio. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? A las tres. A ver. A pa. Mirá. Mirá. Mirá qué visita. Mirá, es que, es que para mí no hay duda, pero ¿quién decís vos, Er? Mauricio Macri. ¿Son Mauricio? No. No hay Mauricio. Es que, es que, es que, es que claro, no, Fer, ¿vos estás en duda? No, no, no lo puedo, ¿de qué rubro? Ah, no me digas que no lo sacaste. Mirá. No lo saqué. Pará, pará, ¿Valen lo sacó? Yo sí, me encanta. Pará, a ver. A ver. A pa, bien, viene. Pará, pará, es que pará, yo estoy con Valen. Si, si nadie más lo saca, lo decís vos porque una que sacas hay que aprovecharlo. Por favor, porque me encanta, aparte. A ver. ¿Quién? Mismo pelo, mismo color de ojos que Suar. Adrián Suar. ¿Adrián Suar? ¿Sos Adrián Suar? No. Poneme música de Oscar, poneme música de entrega de premios. Ah, es un tenista. Poneme una música que, entendés que el chabón como que, que hace este gesto. Claro, que ganó. No sé si él hace mucho eso, me parece que es como más humilde. Es verdad. Es muy humilde. No sé si festeja tanto un premio, ¿no? No, festeja tanto. Ahí. Ahí está. Ahí. Y el premio de oro es para Valen, Ricardo Darín. ¡Ya! ¡Sí! ¡Pero sí! ¡Rinó Ricardo! ¡Rinó Ricardo Darín! ¡Sí! ¡No puedo creer! Sin duda, claro. No, Ricardo, mirá. Es igual. Muy bien. Mirá Ricardo Darín. Mirá. Y va a saludar a, claro, es colega, a Sandra Bullock. ¡Claro! Mirá Sandra Bullock en mi simpatía. Sí. Mirá, Sandra. Mirá. Ahí está. Y está también... A ver. Mauricio Macri, hijo. Sí, ¿no? Claro. A ver quién está. ¿Sí? ¿Sí? Para mí está en la saca más francho y Valen. Ah, bueno. Ciento. A ver, a ver, a ver. Bienvenido. ¿Cómo te llamás? Me llamo. Julián. Julián de dónde, Juli? De Bursaco. Qué buen buzo, Juli. Gracias. Mirá. Venite, Juli. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotó una amiga de Instagram, la verdad. ¿De Instagram? Sí. Ah, te vio y dijo, venite a bienvenidos a bordo. Claro, no me conoce en persona y me anotó igual, pero bueno. Ah, está bien. Mirá que bien. Claro, si uno va viendo parecidos, los puede anotar y lo van a llamar de producción. Sí. Y para, y a ver. ¿Quién es? A ver. Ah, ya sé. A ver. Julián Serrano. No. No es Julián Serrano. No es Julián Serrano. ¿Vos, Francho? Es como una reversión. ¿Viste que Julián Serrano arrancó con YouTube? Sí. Bueno, él es más del rubro streamer, música y ropa. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? No puede ser. Puede ser. A ver. Puede ser. No seas mala. No, no, es que puede ser. Pero, pará, mirá. A ver. ¿No es Julián Serrano? No. ¿Vos, Valén? Estaba segura que era Julián Serrano. Pero debe ser algún cantante de ahora, pero no los conozco. ¿Es algún cantante de ahora? Es un cantante de ahora. Ah, mirá. Ah, pará. Tipo, o sea, si pedís una canción, la vamos a conocer todos. Y solamente sí. ¿Alguna tuya? Y para, ¿y hay alguna canción que podamos poner? ¿Te acuerdas el nombre de alguna canción? ¿Tuya? Pero... A ver. Es muy fácil, si no. Ah, si pongo la canción. Pero pará, decime la canción y yo la pido. A ver, a ver, a ver. ¿Quién será? Es que yo me sé las canciones, no sé los títulos. Ah, entiendo. Es que yo me sé las canciones. Sí. A ver. A ver, una vez más. ¿Esa? ¿Esa? Era esa. ¿Esa? ¿Es de esta persona? Claro. Claro. Ah, es de ese artista. Sí. ¿Es este para ver? ¿Para ver? Es que está... No, estabas o estás de novio. ¿Se separaron? ¿Y por qué se separaron? ¿Te mandaste una? Yo la vi a ella muy enojada. Me estás quemando, me parece. Ay, no, claro, lo estoy mandando al frente. Claro. Pero es que estabas con María Becerra. Claro. ¿Sos? ¿Sos? ¿Quién sos? Roger King. ¡Roger King! ¡Claro! Sí. Mirá, claro. Muy parecido, sí. Es que cuando puse el tema ahí me di cuenta. Claro. Pero viste que uno ya no sé si le ve tanto la cara. No están mal los discos. Entonces no ven más las caras de los artistas. ¿Viste? Lo tenés que ver por YouTube. Sí, es verdad. Ahí está Roger King y se saluda con Ricardo Darín. Yo no sé, Ricardo, si le gusta esta música o no, Ricardo. ¿Cuál es el día? Ah, mirá, Ricardo. Mirá, Ricardo. Igual, ¿eh? ¡No! ¡Ah, Ricardo! Muy bien. Ricardo, yo creo que hasta debe ser bueno cortando manzanas. Sí, seguro. Ricardo va, corta la manzana a la mitad, se lleva a los 100.000. Vos sabés que sí. Y está Sandra Bullock. Mirá. Mirá Sandra. Muy bien. Está Sandra. Ah, mirá Sandra, claro. Espléndida. Muy bien. Es que sí, hay algo como en la raya al medio. Sí. Viste en las cejas. Ay, Sandra. La mirada, sí, mirá. Ya se viene la manzana, locutores. Vamos. Seguimos con la manzana por los 100.000 pesos. ¿Por qué salen? Sí, sale, sí. Y este también. A ver. Bienvenido. Buenas, ¿cómo va? A ver, ¿quién es? ¿Cómo te llamás? Elías. Elías. ¿De dónde, Elías? De Merlo. Veníte, Elías. Vale. Ay, pero ya estás... ¿Ya lo sacaste? No, hoy estoy con todas las luces. Pero no pegaste una hasta ahora, Gordi. No, bueno. Pero creo mentalmente estoy muy cerca. Ah, pero te tenés confianza y eso es lo importante. Lo más importante, si no. Total. A ver, pará. A ver, a ver. A ver. Lo único que puedo decir es que... Pará, pará. Uh, pará. Ah, me hablaste como esa persona. A ver. Ah, y te dicen que sos... ¿Te dicen mucho? Sí. ¿Vos, Francho? Maradona. Ah, ¿sos el Diego? No. Ay, no. 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 Uy, habló igual recién. La tiramos al tacho. ¿No hablaste igual a Maradona? No. ¿Laury viene por el mundo del fútbol igual o no? No, ¿viene por el mundo del fútbol? Sí. Ah, y esto que estás mirando así para abajo, tiene... Ah, esto que no parás de moverte es porque... Ah, también, sí. Ah, vos sos así. Sí. Ah. La actitud está muy bien. Para mí ya está. Ah, y a ver, hablá como esa persona. Y lo único que puedo decir es que nosotros le ganamos los dos partidos a mi medio. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Sos Román? Sí, soy Román. ¡Es Román Riquelme! ¡No, que sí! ¡No! ¡Mirá a Román! ¡Qué grande! ¡Eh! ¡No, que sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Román! ¡Ay, Román hacía algún saludo o algo! ¿Pero está feliz, Román? Riquelme está feliz. ¿Cómo? Riquelme está feliz. ¿Y está feliz de Aníos de Borgo? Y yo le quiero mandar un saludo a todos los hinchas de Boca Decirle que le vamos a cuidar el club de la mejor manera Así que nada Que levanten la mano los hinchas de Boca en el estudio Que levanten la mano Ah, uh, también Mirá, mirá Valen, mirá Fer Claro Mirá, eh Mirá, eh Mirá, no lo veo No Esa es la tribuna, sí Escuchame, pará Si decís Juro que no me voy a ir de vacaciones Yo corto la música de Boca ¿Lo decís? Dejá la música Román, mirá Román 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 Muy parecido Y cabe que saluda a Roger King O sea, ¿usted conoce a Roger King, Román? Sí, lo conozco Ah, ¿usted lo conoce? Sí, sí, de la música Ah, se le agudizó la voz a Román Sí, mirá Lo puso contento Está Roger King Claro, que estaba con María de Guerra Sí, mirá Está también A ver quién vino A ver quién es Pará, no, es que yo voy a abrir la puerta y haces esa pose acá que acabas de hacer A ver Mirá, la actitud A ver Chequeá ¿Quién es? Ah Ah, mirá ¿Cómo es esa...? Ah Mirá Ay, vengo de Marbella a felicitarte, Lau Sé que estás exitosamente haciendo radio Ajá, la metro También televisión Ay, bienvenidos a bordo Mirá Y te compraste un barco Bueno, llegué a eso, pero... Ah, en las revistas europeas está saliendo una foto tuya y dice ¿Dónde manda capitán? No manda marinero A ver ¿Drago? Sí ¿Quién es? Tu ruta, mi ruta ¿Eh? Sí Sí Es la Marbella Sí Es Mariana Ananis ¡Sí! ¡Son Mariana Ananis! ¡Claro! Mirá Mariana Pero sí Y están los bíceps A ver Es que... Es que los bíceps me matan cuando se les mueve el músculo Eh, sí, es verdad A ver Adelante todos los bíceps, por favor Síganme Ahí va Síganme los bíceps Bueno Por favor Síganme un trencito de bíceps Ah, mirá Un trencito de bíceps Eh, te muestro un poquito Eh, 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 eh Trencito de bíceps Ahí va Bueno, bueno Tren de bíceps Ah, bueno, se armó, eh Mirá cómo se armó Seguimos hasta las ocho de la noche Nicolás A ver Te veo muy armado, Nicolás Gracias En todo el tren superior Vamos a ver el bíceps Bíceps número uno, Nicolás A ver A ver, a ver Ah, mirá, con tatuaje la cosa Mirá Es un alambre de púa Sí, ¿no? Ah, como que tocas y te pincha Claro Upa Mirá Ah, mirá Mirá que viene Ahí está Bíceps número dos, Martín Vamos, Martín Mirá, Martín Muy bien, eh Mirá Mirá, Martín Me gusta un bíceps natural Claro Trabajado y natural Muy bien, eh Está Julio Bíceps número tres A ver, a ver A ver, Julio Ah, me gusta ese juego Ah, mirá Ah, pero lo hay para el otro Mirá cómo mueve Eso Muy bien, eh Es como posee ¿Eh? Muñeca ante brazos Mirá Ah, era esa Mirá que bien Sí, mirá Al ritmo de la música Claro Como en un boleche Está bíceps número uno Muy bien A ver Ah, para abajo también Está bíceps número dos A ver, a ver Está bíceps número tres Ahí va Con el movimiento Fer, Fer ¿Querés que se pongan de espalda Haciendo los bíceps? A ver, sí, dale De espalda, por favor Con los bíceps A ver, a ver, a ver Fer, bíceps número uno No, el número uno Uy, por favor Tremendo, eh ¿Qué es? Todo eso hay en la espalda Sí Bíceps número dos A ver, a ver Bíceps número dos Acabo a playa, eh Bien, eh Ese cuello está bronceado Sí, es verdad Bíceps número tres A ver Y ese cuello también está bronceado Sí La Julie ahí También, sí Bíceps uno, dos o tres, Fer Me gusta así como Popeye Viste que se mueve el tres Bíceps número tres Gus Yo me quedo con el número dos Número dos Drago A ver Número uno Número uno Entonces, pará Hay uno Claro ¿Verdad? Uno para cada uno Uno para cada uno Sí Define producción A ver ¿Quién gana? El Lo voy a tocar El número A ver Uno Se lleva premio Felicitaciones Se lleva Nicolás El premio Filco Venite, Nico Venite Porque, mirá Yo quiero que Para primero que muestres A ver Muy bien, eh Ah, mirá Es como que hasta me puedo colgar Y sí, mirá Es que Muy bien Mirá lo que va a aparecer en pantalla Mirá, Nico A ver Mirá esta joya de Leiva Este collar Si vos me decís ¿Cuánto pesa? Te llevas 30 mil pesos extra Muy bien Te llevas 30 mil pesos extra A ver Y mirá Mirálo bien A ver, a ver, a ver Mirálo bien Dos dígitos Pesa dos dígitos Es mayor a 20 Menor a 30 Y el primer dígito es par Y el segundo es impar Entre 20 y 30 Primer dígito par Segundo impar ¿Cuánto pesa el collar? A ver, a ver 23 gramos ¿23? A ver A ver A ver ¿Lo pesamos? Sí A ver, ¿cuánto pesa? Es que el bíceps pesa más Claro ¡Ay! Perdón No pudo ser para Nico Mirá Pero se lleva el premio fisco Claro Lo que dice Ahí, a ver ¿Está bien? Sí Yo les traigo un consejo maravilloso A la hora de vender sus alajas En Leyva Joyas Pagan en efectivo En el acto Y a precios internacionales Pagan hasta 18 mil pesos El gramo de oro 18 Y las de 100 alajas Atención Pueden hasta triplicar el valor Leyva Joyas En otro joyero de confianza Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Ya se viene la manzana, ¿eh? Ya se viene el corte por 100 mil pesos Te anotas en el 3ctv.com Y quien se anota es Elizabeth para cantar Eli, ¿qué nos vas a cantar? Una de Karina Con la misma moneda Apagale, música ¡Vamos! Ese se baila, ¿eh? De un tramposo como tú Que hoy en día miente tanto Que prometía hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Escribe puntaje Y que te hagan la seña De dos a ti Tapa puntaje Tiene que coincidir con el de Drago Claro El de Gus El de Fer A ver Puntaje Ya estamos No, sí sé que te tocó el tema ¿Te llegó? Sí Es la historia de un amigo esta A lo profundo Muy bien El 9-9 Y ella anotó A ver si coincide ¡Ay! ¡Y por uno! Está Alan González ¡Ale, sí! Lo hizo muy bien Alan González Venite Alan, bienvenido ¿Viste que juró? Está generoso hoy Vamos, vamos ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Tebas de Américo ¡Música! ¡Vamos! A ver si me acompaño con las palmas ¡Epa! ¡Sí! 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 ¡Ahí va! ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y quién regalándote flores Dirá la primavera llegó ¡Ay, Drago, qué serio! Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti ¡Y sí! Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser el mejor Fui diferente y nada más ¡Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas! Pero sé que por algo ¿Estás bien? A ver, no sé Estoy temblando, eh Vamos todavía A ver Alan González Tapa su puntaje Alan, tápalo, tápalo, tápalo Puntaje de Drago De Feri y Gus A ver si coinciden ¡Ay! ¡El de Alan y Sur! ¡Felic! ¡Ay! A ver si se nos da con Julieta Bienvenida, Juli ¡Qué lástima! ¿Qué nos vas a cantar, Juli? Fue difícil de entender ¡Apa! Música Bueno ¡Uy, qué lindo tema! Ahí va Fue difícil de entender Que ya no me quería ¡Ay, lo puso mal a Drago! Sí ¡Qué gran error! Haberme entregado tanto A ti ¡Ay, lo puso mal a Drago! ¡Bueno! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Sí! ¡Uy! Se quedó mal en Drago, eh Sí, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ahí va! A ver, Julieta ¿Cómo dice? Sí Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo ¡Ya no! Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada Di nada ¡Ey! ¡Y bien! ¡Eso! Fue difícil entender Que ella no me quería Bailo con la mesa ¡Qué gran error! Haberme entregado tanto A ti ¡Hola! Fui cayendo en cada una A ver, a ver, a ver, puntaje Muy bien Tapa su puntaje Que no se vea su puntaje Tiene que coincidir con el de Drago Con el de Buzzi Con el de Fer Claro ¡Ay, qué caras serias! Sí, porque fue difícil entender Porque ya no me querías Me ha quedado tanto Y no me quería Y bailar pegados es bailar Igual que bailar No Hasta que me olvides Tenemos puntaje Ya está A ver ¿De vuelta? A ver A ver Ocho Y el puntaje ¡Sí! ¡Es un ocho! ¡Se lo lleva! ¡Premio Filco! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pausa! Y ya venimos Pero escuchame Se viene la... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ripo! ¡Sí! Por la mitad y 100 lucas ¡100 mil pesos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quédate que te va a ayudar! ¡Vale! ¡Vale! No sé por dónde empezar Mirá Pero vamos a probar todo igual Masu Está Masu Bienvenido Masu ¿Qué es esto? Contanos Comida árabe Comida árabe Comida árabe Y esto que estamos viendo en pantalla Por ejemplo ¿Esto? Es tapuli Una ensalada árabe ¿Qué es? Una ensalada árabe Tapuli 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 se llama Tapuli Mirá la tapuli Con trigo, perejil, tomate, pepino ¡Ay! No me dan ganas Es como de romperlo al medio ¿Viste? Cuando hay algo tan armadito Sí De romperlo ¿Y acá qué tenemos? Jusmu y babaganush Que es un puré de berenjena Este es un puré de garbanzo ¡Ah! ¿Y esto? Quepe Por favor ¿Quepe? Quepe se llama Sí, es carne con trigo ¿Y puedo abrir una adentro? Sí A ver, a ver, a ver Ah, está caliente Pará Caliente, sí A ver Claro, es así ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Uy! Mirá cómo se ven los granitos de trigo Sí, es verdad ¡Ah! ¡Uy, Drago! ¿Por cuál arrancás? Yo por el capuli ¿Cuál? ¿El? Sí, ese Porque El capuli Este lo tengo bastante el paladar Bastante aceitado Este tipo de sabores Mirá ¿Ah, sí? Sí Todos las mañanas ¿Le entras al capuli? Un cuarto de capuli Porque si no caes muy pesado Ah, desayunas capuli Sí Mirá qué rico ¿Y sabés para mí qué le tenés que sumar? Esto, ¿esto cómo se llama? Niño envuelto de hoja de parra Ese es un niño envuelto Ay, vos Que sos un niño de... Es que esto Claro Mirá, esto puede combinar así Si yo lo monto Sí Al unísono Sí Ah, montale al niño envuelto El capuli Mirá A ver A ver Uy, se te cayó la mitad del capuli Sí De ansioso Claro Me voy a llevar a un niño envuelto Mirá A ver Un niño envuelto Bien Ahí, ahí va De cucharada A ver A ver, a ver Qué rico Qué bien cómo está masticando Cómo la situación ¿Es que es un alga lo que envuelve? ¿Qué es? No, es hoja de parra Hoja de parra De uva La hoja de la uva Ah, mirá ¿Y bien o se te está ahí como enmarañando? Tarda en desarrollar todos los sabores, viste Claro Al principio larga un poquito Después se va La hoja va largando Va entregando de a poco Como el vino Está como el vino Está bien Acá no hay que todo de una Claro, es verdad Y a ver Prueba Memo Prueba Memo Esto, esto, qué, qué El niño envuelto ¿Esto también es niño envuelto? Ese es un zucchini relleno Cusa Zucchini relleno Cusa Qué rico Vení, Franchu, comete un Cusa Claro Y pará, este es el Cusa Franchu, este El Cusa Que hace mucho que no viene Cusa Al fin 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 ¿Va Cusa? Cusa Muy bueno Comenta Muy bueno Ah, le gustó Franchu Sí, quedate con Cusa ¿Me lo quedo? Sí, obvio A ver, no, no hay más Cusa No pongas Cusa Ahí hay uno No hay un mini Cusa Claro A mí sabés que me tienta mucho el humus Pero para esto ¿Se da a mojar en pan? Sí, sí ¿Pan cómo se llama? Pampita, con un pan plano Ah, pampita Claro Toda esta comida es muy especiada, ¿no? Muy bien, los sabores bien intensos Mirá, qué rico Ahí va Y el de berenjena también está muy bueno A ver A ver si te va el poroto Ahí va A ver ¿Cómo entrega el poroto? ¿De golpe o...? Qué bien Llévalo para atrás, para adelante Movelo, eh, así A ver Eso Así puedes dar la devolución Claro No sonrías porque suele adherirse un poco a veces, ¿viste? Claro, por la duda ¿Bien? ¿Cómo está? Bien Bien Sí Sí, sí Entregó, entregó El poroto ¿Sabés que entregó? Es generoso el poroto ¿Sabés que sí? No, no podés mucho de esto porque después, ¿no? Claro Hay que, hay como que de a poquillo No, es un mito ese Ah, es un mito Es un mito Ricardo Darín A ver, a ver Ricardo Mirá ¿Eh? Ahí está Se lleva al Martín Fierro de Oro Sí El Globo de Oro El Oscar de Oro El señor Ricardo Darín Muy bien Está Roger King Sí Está Roger Mami, ¿qué? Está Roger King Mirá Roger Y está Y está Y está Tirá la canción Tirá desde ahora Tirá desde ahora A ver Escuchame, empieza a sentir Esa sentir Sí, 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 sí ¡Ruma! ¿Vos cambian, Emo? ¡Vamos! ¡Ruma! 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 Está Mariana Ananis Está Mariana Ananis también A ver Está Mariana Mirá Mirá Mariana Uy, Mariana que bien Uy, nariz repingada Sí Puntaje de Memo, por favor A ver A ver Diez Diez Drago Que claro, él no viaja a través de las comidas Ella viaja de vacaciones Se la pasa de joda Es verdad A ver No soy fácil para este tipo de comidas ¿Sí? Estoy exigente Ay ¡Epa! A ver, si coincide Se lleva premio El puntaje es un A ver ¡Sí! ¡No! ¡Vamos todavía! Escuchamos una cosa Con DirecTV el deporte no tiene límites Contratá el pack plata HD Night Disfrutó un 40% de descuento por 6 meses Y empezá pagando 1.899 pesos Además, pedí la mejor programación a un precio especial Claro que sí ¿Qué esperás? Ingresá ahora en directtv.com.ar Hay un DirecTV para vos Sabés que estoy siguiendo lo de Drago No me voy a reír de acá que termine el programa Tengo miedo de estar llena de humus de acá No, estás bien En todo el piano Ya se viene la manzana Ya se vienen los 100.000 pesos Por el corte de la manzana Y fue Manuel Me voy a recibir a Manuel A ver, Manuel ¿Dulce o salado? Dulce Ah A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué es? Van a probar Las trufas que hay Uy, me siento en un casamiento Ah, sí Vení Vení, Manuel Vení, Manuel A ver A ver, ¿qué hay? Sabés que yo quiero que Valen y Franchu vengan a esto Dale No, yo las conozco Yo sé que esto les va a gustar Claro, les gusta Mirá A ver Ay, qué lindo Ay, las mariposas Ay, por favor Ya, platos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, platos Corta, Memo, mientras Ya, platos Te cuento Este es un tres leches con pisco peruano Van a probar el mejor postre de su vida No Mirá Mirá Para postre tres leches con pisco peruano Es Lo que necesitábamos a esta hora, chicas Tiene de 10 La va a venir muy bien Les va a encantar Pero yo dije, chicas No dije Drago igual, ¿eh? ¿Vos probaste el tres leches pisco peruano? Ahora Siempre iré una primera vez para todo A ver Le voy a entrar ahora Uy, para nada ¿Dónde podemos encontrar esto? En Instagram como arroba bencrispastelería Espectacular Mirá lo que es Vamos a probar todo juntos O sea, la cuenta de tres No se adelanten Vamos bien Yo me elijo una copita Con las chicas Memo prueba de la torta Bueno Pasemos una cucharada ¿Puedo hacer una pregunta técnica? Obvio Leche condensada Evaporada Y Crema de leche Crema de leche Y también leche fresca Ah, cuatro leches En realidad son tres leches Pero ya Siempre hay un ingrediente más Y ahora el ingrediente acá Me echaron unas materias para saber Me perdí en la cantidad de leche Sí, sí Está informada Bueno ¿Crema de leche? Leche evaporada Leche condensada Crema de leche Y leche fresca Eso hace el bizcochuelo húmedo Dulce No sé qué Tiene razón, Fran, Chubo Es un postre multileche ¿Caste pastelera? Multileche No hay tres leches ¿Por qué? Por eso, más Se limitan a tres Claro Y sí, claro A la cuenta de tres A ver Estoy esperando Muy bien Vení, Drago, vení Qué rico Vamos A la cuenta de uno Ahí va, ¿eh? Dos Tres Tres Ahí va, todos juntos Eso A ver A ver las caras A ver, a ver Muy bueno Sigue A ver No Qué rico Sí, sí Qué rico, ¿eh? Viaje a Perú Bien ¿Qué pasó? No 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 Está en la espada Agua Vamos a botar Lo que decís Lo que decís Es lo mejor que probé Pero sí Yo Qué rico Pero bueno Capaz las chicas Y los chicos Tienen otra experiencia Me pareció Estaban las nubes Sí, sí Memo Puntaje Sí, también Llevó alto El bizcochuelo Tiene que estar Como dijo él Bien húmedo Está bien húmedo Se siente Muchísimo en la humedad Re contra prolijito Muy bueno Trayendo ahí Los chiquititos Gracias, gracias El puntaje Más que merecido Muy bien Excelente A ver Ok, estamos de acuerdo Cabe que chorré Y chorrió ¿Cómo que chorré? Así tiene que ser Líquido Así tiene que ser Pero sí ¿Cómo que chorré? Qué rico ¿Cómo que para? Acá, de acá Que chorré Claro Mirá los vasitos Ah, mirá ahí Ah, mirá Es verdad Mirá Es clave Está bien húmedo Está como tiene que estar eso Qué bien Espectacular Qué rico Clave que chorré Claro Claro Está bien la observación Claro Y Drago Dyson No se dio cuenta No, si yo me di cuenta Está bien húmeda Entrega bien los sabores Muy bien Está bien, ¿eh? ¿Puntaje? A ver, a ver Es el puntaje de los tres Sí Muy bien Y es Y el puntaje de Manuel Es un A ver si coincide Sí, sí ¡No! ¡Sí, señor! ¡Vamos, todavía! Se lleva premio Vemos Se viene la manzana Es rico Muy bueno, ¿eh? La media manzana Muy buena la manzana Vos agarrás el cuchillo Sí Cortá una manzana a la mitad Y te llevás 100.000 pesos Pausa y ya venimos Vamos, vamos Yo te dije que volvía Yo te dije que volvía La media manzana Por 100.000 pesos Ya está María Belén Bienvenida, María Belén Vamos, ¿eh? Ay, María Belén ¿Cómo te va? Bien, de caballito Rojo, rojo, pasión Rojo, manzana De caballito ¿Qué te digas? Soy estudiante De instrumentación Y canto ¿De instrumentación? Quirúrgica, sí Ah, o sea que la tenés clarísima Con... Claro ¿Vos ya sabés Qué cuchillo de estas vas a elegir? Sí Elige la manzana entonces A ver La estudiante De instrumentación Quirúrgica Buen corte Dijo, claro Claro Imaginate Sí Estudio para abrir ¿Qué sé yo? ¿Cuál repos humano? No voy a cortar una manzana Claro A ver Miran, podés apoyarlas en la tabla A ver Podés chequear una por una 100.000 pesos Si me da dos partes Iguales y exactas De la manzana Tienen que pesar lo mismo Así es Nada más que eso pedimos Claro Solo eso A ver, a ver 100.000 pesos Si me da dos partes De manzanas iguales Ahí va, ¿eh? ¿Cortamos cabito? Sí Ah, vos sabés que tenés re cancha Es que no tiembla No No le tiembla el pulso Muy segura Estás mirando gente En casa Y toda mi familia Toda tu familia ¿Te anotaste o te anotaron? No, me anotan Te anotaste, dijiste Esto es mío Claro, yo tengo cancha Y sí Ah, mirá cómo le hace la manzana ¿Lo ablandás? No Ah, mirá Para más o menos ver el pecho Ah, está bien Ah, mirá Yo le hacía así a la naranja Para aflojarle el juguito Claro, es verdad ¿No? A ver ¿Y qué cuchillo va a usar la instrumentadora quirúrgica? Ahí va Apa, va con el blanco Vamos María Belén con la familia Mirando A ver, a ver, a ver Ah, no, saludos María Belén A mis abuelos A todos Sí, mis abuelos, mis papás, mis hermanos A León ¿Quién es Leo? Mi novio ¿Tu novio? ¿Hace cuánto? Y bastante, seis meses ¿Y si escuchas? ¿Seis meses? ¿Bastante? Bueno, sí Pasaron muchas cosas Ah, está bien Bueno Pandemia de todo Ah, seis meses de novia con Leo León Y si ganás, León ¿Y si ganás los 100 mil pesos? ¿Lo compartís con él o...? Puede ser para un auto Ah, para un auto Mirá Corta entonces María Belén Vamos, eh Que si se gana los 100 mil Ahí va, eh Los va a usar en un auto Muy bien ¿Quién es el auto? Ahí va Vamos, María Belén Eso A ver Ahí va María Belén Bueno Muy bien María Belén A ver, a ver Ojo, María Belén A ver, a ver, a ver A ver, María Belén A ver Bueno Vamos Perdón, ¿esto es una L? Ah, tiene una L Ah, mirá De León Claro No de Laura No No es por mí que te lo pusiste No, ¿me imaginás? L de León Claro Bueno, León Esto es para vos Vamos Vamos entonces A ver cuánto pesa Elige A ver, vamos María Belén Primera mitad Elige la verde Corta la manzana verde Y pesa 83,7 gramos Muy bien Vamos María Belén Vamos, vamos, vamos María Belén Porque si me das La otra mitad Con 83,7 gramos Te llevas los 100 mil Vamos, eh Vamos Ay, me miro Estoy nerviosa como ella Vamos Vamos por la segunda ¿Así pasan en una cirugía? ¿Se pone así? ¿Cómo es? ¿Manzana? Claro Claro, ¿no? Hacen así ¿Pasa la manzana? Claro A ver, a ver Vamos, vamos, vamos 83,7 A ver la segunda Es lo que tiene que pesar Esta segunda mitad Para que Belén Se lleve los 100 mil pesos A ver, a ver Mira, León El novio De seis meses A ver cuánto pesa Ahí va Ahí va María Belén Que se anotó en el 13TV.com A ver Ay, María Belén A ver Ay, me pone nerviosa Tu nerviosismo A ver cuánto pesa Ay, estoy teplando Vamos 83,7 Tiene que pesar A ver Para que Belén Se lleve los 100 mil A ver, a ver Y el peso de Belén Es A ver cuánto pesa Ay 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 106,7 Mira Menos mal que no es un cuerpo mal Podés volver a notar de las veces que quieras, hermosa Para canto ¿Eh? Para canto ¿Cantás? ¿Qué cantás? De todo ¿Por ejemplo? A ver Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes amor Yo no lo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel ¡Wow! Muy bien Pará Es que Operame Abrime entera Sí, sí, claro Y me canta Mientras me opera No me duele Felicitaciones Cantás hermoso María Belén Muy bien, ¿eh? Y está Germán también Está Germán Pero escuchá Vamos Hay estrenos Que se sienten como la panza Como el primer día Del jardín de tus hijos O conocer a tus suegros Para esos momentos Elegí ser tal Claro que sí Ser tal Mirá Estrenaste parrilla Y comiste de más Estrenaste tu primer parcial Y te duele la panza Estrenaste ser abuelo Y estás lleno de emoción Tenés siempre ser tal El alivio de siempre Que también está de estrena Ser tal Qué felicidad sentirse bien Germán, Germán Que entra saludando Mirada triunfal Germán, ¿de dónde? De Núñez De Núñez ¿Cuántos años tenés? Veinte Veinte Mirá Mirá lo que mides Germán ¿Cuánto me dís? La verdad no sé Ya perdiste la cuenta De tanto El mundo me dice que soy muy alto Sos súper alto Germán Yo no sé si la altura favorece o no Pero hay que elegir manzana Vamos Vamos, ¿eh? Elige manzana Germán de Núñez ¿Te anotaste o te anotaron? Me anoté ¿Te anotaste? ¿Viste el juego? Y dijiste, esta es la mía Muy bien ¿Practicaste? Un poco ¿Viste que todos practican? Hay que practicar Y todos practican un poco Y sí A ver A ver Germán ¿Cuál elige? A ver Vení, mirá Yo sé que sos alto Pero a veces Está bueno bajarse Un poco más Uy, está arrodillado Sí, claro Pará, está arrodillado Y yo estoy casi parada Pobre, sí Para verla ¿Desde dónde te conviene cortar? Claro ¿No? Igual elegiste una Que te digo Está muy pareja Está muy bien ¿Sos un tipo de suerte? Un poco ¿Sí? Mirá Mirá Viste que hay gente que tiene más suerte Sí Hoy me siento con suerte Con suerte Vamos, vamos Vamos A ver Ahí va ¿Se siente con suerte hoy? Germán de Núñez Elige el cuchillo Y claro ¿El que puede agarrar? Claro A ver Arranca con cabito, sin cabito Ah, va de costado Ah, mirá Sabés que está bien lo que hace Podés ir de poquito Podés ir marcando la manzana Claro Podés corregir también Claro No tenés por qué Hacer el corte así de una Claro Corta Bueno Tipo decidido, Germán ¿Está tu familia? Sí, están viendo Ahora A ver A ver A ver, a ver Ah, bueno Bueno Mirá Ojo A ver Sí No, que ojo Se ve bien, eh Sí Yo creo que la suerte, claro ¿Cuál pesamos primero? Eh, con esta Arranca A ver A ver ¿Cuánto pesa? A ver, para Así cortó recién Germán A ver Mirá cómo cortaba recién Ya tiene la primera mitad en la mano Y la vamos a pesar Sí Pero sí lo hacía A ver cómo cortó Mirá Puso de costado Sí Marcó la manzana Fue mirando Fue mirando Fue mirando, sí Y ahí Ahí Terminó de cortar Muy bien Tiene su primera mitad en la mano Y la vamos a pesar ¿Va a mojar? A ver Con la familia mirando Atentos Todo depende de esta manzana Claro Todo depende de esto A ver cuánto pesa Todos quietos por favor en el estudio 126,5 gramos Muy bien La primera mitad de Germán Y tengo acá la segunda Vamos a sacar esta A ver, a ver Vamos Tengo la segunda Muy bien Germán, ¿quién te está mirando de tu familia? Mi papá y mi mamá Tu papá y tu mamá, ¿cómo se llaman? Jorge y Carolina ¿Cómo? Jorge y Carolina Jorge y Carolina A ver Segunda mitad Vos sabés que si acá hay 126,5 Te llevas los 100 mil pesos, ¿no? ¿Vamos? Sí Vamos, sí ¿Qué harías con los 100 mil pesos? Estoy viendo de comprarme una cámara ¿Una cámara? Sí ¿Sos fotógrafo? Sí Ah, mirá Mirá que bien Mirá que bien, claro Los 100 mil pesos los aprovechan eso Claro Es un corte muy bueno, ¿eh? Es muy bueno Es un buen corte, Germán A ver, se pesa 126,5 Segunda mitad Es lo que tiene que pesar esta mitad Claro A ver cuánto pesa 5 gramos para arriba, 5 gramos para abajo Premio chico Sí 10 gramos para arriba, 10 gramos para abajo Caja de chocolate Felford Vamos, ¿eh? Germán Ahí va Germán Tiene todo cruzado Sí No puede cruzar los pelos No puede cruzar los pelos porque no le llega Germán A ver Cuando llega el verano y se habla de cócteles frescos Lo primero que se me viene a la cabeza es un buen mojito Y la verdad es que desde 1930 hasta ahora Sin Bacardí no es mojito Porque con la frescura del ron Bacardí podés disfrutar Bacardí Mojito listo para tomar y el auténtico Bacardí Carta Blanca para armártelo vos mismo Vamos A ver Cruzo Ah, tiene las manos cruzadas Sí Y los dedos cruzados Sí, muy bien Y las piernas cruzadas Vamos, vamos Germán Yo también cruzo A ver Peso su primera mitad 126,5 Exactamente, locutorista segunda tiene que pesar lo mismo por los 100 mil pesos A ver Ay, Germán, ¿pesa o no pesa, Drago? Sí, lo veo muy bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Pesa, Germán? Sí Muy bien Vamos Vamos, vamos que cruzamos los dedos, todos, dale Todos con los dedos cruzados, por favor, se los pido A ver Todos con los dedos cruzados Las chicas, Fer, Gus Los parecidos que ya definimos Sí Vamos, Germán, ¿eh? 126,5, Germán A ver, ¿cuánto pesa? Ay, Ricardo, Darín, cruza los dedos, Ricardo, que es un tipo de suerte Claro Ay, Ricardo Vamos A ver A ver, a ver, a ver ¿Cuánto pesa? Ahí va Ay, caja de chocolate, Felford Si lleva, por lo menos los chocolates Claro Estuvimos cerca Estuvimos cerca Excelente Gracias por anotarte Y vos te podés anotar en 13TV.com ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo hizo Sandra Bullock? Mirá Oh my God Mirála Le mandamos un beso Sí A la otra Sandra, que siempre nos mira Claro Ay, Sandra Bullock Mirá, muy parecida Está también Ricardo Darín Está Ricardo Darín Mirá, un grande Está Ricardo Darín Está Roger King Sí Está Roger Mirá 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 Roger King Igual Está también Y pone la música Poné la música Saluda Saludar su tribuna Roma Está Mariano Ananis Está Mariano Ananis Mirá Está Mariana Está Mariana Y elige Drago A ver Elige, perdón ¿Va a elegir Drago? ¿Va a elegir Feri? ¿Va a elegir Gus? A ver, a ver Para mí Ricardo Darín Ricardo Darín Mirá 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 los ojos de Ricardo Sí Mirá ahí Ricardo Es igual, eh Ricardo Muy bien Un voto para Ricardo Darín Gus Y me gusta Me parece que está muy bien El número tres ¿Quién? ¿Rusher King? Sí, señora ¡Rusher King! Un voto para Roger King Define Fer Vives Darín Ricardo Darín Ricardo Darín Se lleva, claro que ¿Cómo no se va a llevar premio? ¿Cómo no se va a llevar premio? Ricardo Darín Se lleva premio Y vení, te drago, vení Vení, vení Elegí, dale Elegí una manzana Elegí una manzana Es que vos te anotás En el 13TV.com Sí, claro Jugás Vení, cortás Me das dos partes iguales Y te llevas los 100 mil pesos Ahora Desde el celo Desde la combo Desde donde estés Tenés que anotarte O anotar algún conocido En el 13TV.com Ya mismo Por ejemplo, ponés Hernán Drago DNI 10 millones 500 Porque él tiene más años De lo que parece Te anotás Venís, jugás Y ganás 100 mil pesos Sí ¿Qué harías con 100 mil pesos? Me voy de viaje Ojalá Ojalá que no gane Ojalá que no gane A ver ¿Sabés qué? A ver, pará 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 A ver, a ver Es que sabés que el plano Es que el plano de Drago Con los ojos y la manzana Queda bien Claro Sí Es que mira esto A ver Mirá, es verdad Contrasta, ¿no? Mirá La mira Hay que mirarla A comerla Hay que cortarla Ok 100 mil pesos Vamos, ¿eh? Para que se vaya de viaje Claro Me mato A ver Me mato si corto A ver Me mato si corta ¿Te imaginas? Exacto Primer pesaje para Drago A ver Primer pesaje para Drago Si gana los 100 mil Se va de viaje Sí Y si no gana los 100 mil Sí No se va de viaje Es verdad Nunca más De acá a la eternidad A ver 117,4 Muy bien Y la segunda mitad Para Drago A ver ¿Pesa? ¿Cuánto pesa? Nos vemos mañana No No